Me cansé, me cansé de todo esto, sabes que eres un mentiroso, chicos Yao es un mentiroso y él tiene que ver con los enigmas Así que ahora te voy a filtrar el tema musical, los jefes de YouTube Te voy a filtrar el tema Voy a mostrar acá que es lo que dice Yao Escucha Escucha Chicos, les tengo una gran sorpresa para todo el Team Carlitos Sí, una grandiosa sorpresa que solamente 100 personas podrán disfrutar por día Sí, solo 100 personas por día Así que Carlitos, cuéntanos, ¿qué sorpresa le tienes al Team Carlitos? Son 10.000 seguidores en Instagram, chicos ¿10.000 seguidores en Instagram? O sea, si tengo una cuenta de 1.000, ¿voy a tener 11.000 seguidores? ¡Exacto, parci! Pero espera, ¿qué tengo que hacer para ganarme estos 10.000 seguidores? Tan solo es en dos pasos Primer paso Ir al link en la descripción que va a aparecer acá Segundo paso Una vez que hayas abierto esa página, tienes que buscar el botón que dice abrir o registrarse Y ahí solo colocas toda la información de tu Instagram y automáticamente se van a recargar todos esos seguidores Parci, espera, así como está sucediendo acá ¡Wow! Exactamente, ojo, es válido solo 100 personas por día Así que Team Carlitos, todo el mundo vayan ahora a este link en la descripción A este que está acá, así que no pierdan esto, solo 100 personas ¡10.000 seguidores! ¡El señor Rabbit! ¡Tiene un mensaje con el señor Rabbit! ¡Quiero que recuperes! ¡Oh, perdón! ¡La caja! A ver, ven, ven, parci, espera, no veo bien ¡Ah, es el señor Rabbit! ¿Le voy a mandar un mensaje? ¿Qué dice? Vamos a mandar un mensaje Vamos a mandar un mensaje Quiero que recuperes El señor Rabbit, sí, el señor Rabbit ¿Quién le está advirtiendo? Porque él también sabía del asunto Ven a Argentina, espera, soy parci A ver ¡Es un hetero omega! ¡No! ¡Está llamando el hetero omega! ¡Pierda! ¡Pierda, corta! ¡Es un traicionero! ¡Los traicionó! ¡Los acaba de traicionar! Espera, muestra, muestra el mensaje, bro ¿Por qué? ¡Ah, sí, idiota! Espera ¿Pudiste engañarlos? Trae la caja y cumple con lo que dijiste ¡Todo es una trampa! Él se hizo amigo de Rabbit O sea, se ganó la confianza de Rabbit Rabbit lo mandó para acá Le dio toda la información de dónde estábamos Pero él está desaliado con los omega ¡Oh, parci! ¡Fuimos engañados! ¡Párase, parci, parci! ¡Pero, espera, ven! ¡Párase! ¡Aquí! ¡Estoy enfurecido! ¡No, parci! ¡Dime! Hay que actuar con inteligencia Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Ya nos están engañando Hay que hacernos dejar como que no pasa nada Y ahí vamos averiguando todo Vamos averiguando su plan Lo que tiene El hater omega ¿Qué pasa? Pero vamos a hacer pasar mal Vamos a hacer algo Vamos a dar que salga Y mañana a primera hora Apenas se despiertan Vamos a hacer unas bromas pesadas Hay que estar dormir en el suelo Y hay que hacer unas bromas pesadas Todo el día van a haber bromas pesadas Así que acompáñenos Chicos, ¿ustedes qué dicen? Chicos Nos dejamos ahí que el hater No, que el hater pase así Nosotros le dejamos pasar Y hacemos como si no pasó nada Nos hacemos los amigos ¿Eh? ¿Qué idea es tu, parce? ¿Les gusta? Dale like, chicos Si les gusta la idea Y así podemos seguir Haciéndole más bromas En este canal Y también Para solucionar Todos estos problemas Del libro mágico Recuperar las 7 gemas Así que, chicos Dale like Suscríbete al canal Y vamos a ver ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Parse! Tranquilo ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? ¿Qué es lo que va a pasar con naturaleza? ¡Parse! ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Hater? Ah, perdón Fueron impulsos Este, eh No hayas dejado ahí Pero lo quisimos dejar acá Porque el carito se quería acostar No importa Tiene una clave secreta Bro Vamos a ver Sí, bro Vamos a dormir ¿Cómo? No, pero son impulsos ¿Qué me dan? Sí, bro Tranqui, tranqui No sé Me dan ataques Con personas falsas, ¿no? ¿Yo? Perdón Sí Pero tú vas a la armeladora en el suelo Mira acá Vale antes de que me enojen Porque a esta hora me pongo de muy mal genio Ahora Tranquilo Dale Otra vez y no lo hago Otra vez y no lo hago Otra vez y no lo hago ¿Qué? Dale, duerme ahí ¿Me ves riendo? ¿Te estoy haciendo una broma? No Al piso Al piso ¿Qué? ¿Vas a cagar? No, papá Acostado Acostado No sentado No, no sentado Mira ¿Qué es lo que hace, parci? No, bro Mejor duerme No, duerme Toma Ahí Recuéstate Duerme, duerme Dale Nos vemos mañana Ve Bécil Dale, bro Bueno, chicos Vamos a continuar mañana con todo esto Pero Vamos a hacernos los amigos Tranqui, bro Tranqui Así que vamos a hacernos los amigos Y recuperar todo Las 7 gemas Así que, chicos Dale like Y bueno Seguimos mañana Lo voy a grabar a la mañanita Todo, ¿ok? ¡Chao! ¡Farcy! ¡Farcy! ¿Qué? ¡Farcy, despierta! ¡No está el hater, bro! ¿Qué pasaron? ¿Qué dejamos ahí dormido? He pasaron 8 horas Que se quedó sentado dormido No está O sea, prácticamente desapareció Desaparece Si está abajo O si está en el baño Mira, la puerta está cerrada Tal vez está cagando No, es que también Fuimos muy tontos ¿Por qué no lo dejamos amarrado? ¡Eso! Somos unos idiotos Chicos, el hater desapareció Estamos con un parcerico Preocupado ¡Uy! Pero al igual Muy buenos días Team Carlitos Muy buenos días Si estás viendo hasta Si estás viendo por primera vez Estos videos ¿Qué tienen que hacer? ¡Like! ¡Like! Y suscribirte al canal Y compartir el video Chicos Así crece el Team Carlitos Bueno, y las parceritas Y las parceritos Parceritos y parceritas La situación de ahorita Es que nos acostamos a dormir Hace un par de horas Y ahora el hater no está No está Tenemos que averiguar En qué parte puede estar Bro, acá Acá Shh, shh Acá Escuchalo ¿Cómo aguanta? Ah, no sé Bro, quizás ahí Ah, si nos está gastando Una broma Tal vez puede estar Debajo de las camas Al baño Al baño Chicos Estamos acá averiguando Si está en el baño Si está en el baño O no Tal vez se quiera jugar Con nosotros Sí, puede estar acá Venga, venga ¿Acá? No No Definitivamente El hater se escapó O capaz esté abajo Durmiendo Como él no estaba cómodo ahí De pronto puede estar Durmiendo en el libro Pero Ahí Ahí puede estar Ven, ven, ven Mira Mira, algo se movió allá No No, no, no Era un pájaro Era una Ah, parra Se me quitar Es el hater Se va a vengar Los hater Se van a vengar Por todo lo que hicimos Chicos Tenemos esto Con eso No, parra No Me tiré un peo Me tiré un peo Me tiré un peo No Uff Uff Parra Se dice Te quedo de fondo Uff Nervios Tres Dos Uno Ladrón Dos ¿Qué haces ahí? Ladrón No Ojitos Ladrón ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mira 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 Vamos a comprar algo Ladrón ¿Qué haces ahí? Quieren ver la potencia De esta nueva arma Que tengo Me la fui a comprar Inbecil Ladrón Dos ¿No sabes lo que está pasando? Ahorita teníamos un hater ahí Y te perdiste muchas cosas Como el Pfff Pido del pase Que está ahí Dios Tienen Altos haters Llamo a traer Espera Espera No 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 Espera Ladrón Dos 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 Es el que El que se siguió en Chile ¿Me estás entendiendo bro? Ese Ese maldito estúpido Ese Ese Además de eso Ese hater pertenece A los que me seguían A mí también Porque él Habla de los Alfa Y de los Omega Pero tenemos que descubrirlo ahorita Preciso en estos momentos Cuando estamos logrando todo esto Conectando todos los puntos Que nos puede llegar Al fin de esta historia Desapareció Desapareció Tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ladrón Dos Ven ¿Qué para acá? Enfócame A mí A ver Él nos viene Yo tengo más protagonismo ¿Qué es que te dispara? No No ¿Tú ves dos estermas? Yo siempre te compro todas esas jugueticas Oh Mi espalda ¿Saben qué es lo que estoy pensando? Y lo voy a decir Yo pensé que Ladrón Dos Lo voy a decir En este momento Pero escúchame Yo los voy a decir Dime Entonces dime Ladrón Dos Perdón Ese soy yo ¿Quién es el culpable? ¿Quién? Es Yaoka Verera Eso lo voy a decir El que está detrás de todo esto Es Yaoka Porque le preguntamos a Juanpa Que si estaba Yao o no estaba Nathan tampoco lo mencionó En ningún momento Yao y los enigmas Me querían mandar por él Pero como pasó hace unos días Como pueden ver en mi vlog Rescatamos a Carlitos Los enigmas Les gusta hacer Les gusta jugar juegos psicológicos Les gusta decir mentira tras mentira Y hacernos pensar cosas que no son Hicieron pasar a Carlitos Por un hater Y ahora No sabemos Que hater sea El que está ahí afuera Los fuimos a rescatar Exacto Pero no sabemos Que hater es el que está ahorita abajo En el living Yo sé que está en el living O el que Bueno Se desapareció ¿Qué podemos? ¿Escucharon esos ruidos? ¿Qué pasó? Abajo Sonaron unas ollas Dale Ven Acción Con cuidado Carlitos Tú no tienes ninguna arma Chicos Todo está totalmente Está totalmente Escucharon esas puertas Escuchan esas puertas Debe ser el mismo Dime bro Vamos Dime Ven Ven Debe estar en ese cuarto Claro Sí No No está No está Bro Bro ¿Qué fueron todos esos ruidos que escuchamos? Ustedes no lo es imposible que estén tan sordos Y que no hayan escuchado Ven a la casa Tú te estás Tú estás más sordo que mi abuelita O yo estoy sordo O Parsa está loco No sé ¿Tú qué dices? ¡Parsa está loco! Y si Carlitos Tiene una enfermedad de los enigmas Que cuando yo le toqué la cabeza Me lo transfirió Entonces hay que matar ¡No! 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 ¡No te confundas! Disparaste el roso Bueno chicos Calma ¡Esto funciona Parsa! Calma chicos ¿Se hace como solucionar esto? ¿Esto es el regalito que te regalé? ¡Gracias Inves! ¿Cómo que me lo ganaste? ¡Me la compré yo! Chicos ya sé como solucionar esto Así que tranquilos Ahora vamos arriba Yo voy a llamar a Yao Voy a llamarlo Preguntarlo ¡Se dan una puerta! ¡Es misma! ¡Es misma! ¡Es misma se entró otra vez en nuestro cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué tan tranquilo? ¿Por qué tengo un arma? Chicos En este momento estamos siguiendo a el hater Pero Carlitos tiene un plan ¿Qué? ¿No está? ¡Oh! No 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 está chicos Definitivamente yo creo que es el hater Que se está escondiendo de nosotros tres Eso es verdad Quiere de pronto jugar con nosotros Pero chicos Espera a ver Carlitos Cuéntanos Yo tengo el plan Tengo un plan Voy a hablar con Yao Cabrera Voy a hablar Voy a llamarle a Yao Y voy a preguntarle sobre todas estas cosas Que si no Que si no me responde con la verdad Todos los tres nos vamos a ir de Wi-Fi Team No tengo algo peor Vamos a filtrarle el video musical del jefe de YouTube ¡Oh! Es verdad Eso está peor Ya que tú eres el lector oficial de él Y manejas muchísimas información de él Eso es verdad Eso no le va a gustar Este poder No le va a gustar para nada Así que chicos Ahora Vamos Vamos acá a la sala de edición Y vamos a llamar a Yao Cabrera Ok Chicos situación Estoy acá llamando a Yao Pero no No me responde Ya vamos tres llamadas Tres llamadas Y compieron No quiero responder Pero lo que acá me parece Como soy pierre imbécil ¡Oh! Lo que acá me parece sospechoso Es que a él si le entran las llamadas Y los demás integrantes No le entran las llamadas ¿Viste? Eso es más sospechoso Que a él si le timbre Intenta una vez más Y si no Pues nos vamos Por vencido ¿Me estás llamando a ese imbécil? Sí Le estamos llamando ¿Qué está? Hola 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 Carito ¿Qué pasó bro? ¿Qué me está? Eh Yao ¿Qué pasó bro? Eh te quería hacer unas preguntas bro Porque Bro pero es tarde Estoy cenando con Kande bro ¿Qué? No no es tarde ¿Por qué respondes? Porque supuestamente tú no estás en la mansión Con los enigmas ¿Qué sospechoso? Con los enigmas 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 Y los haters Mira yo no conozco a ningún enigma Hater tengo un montón Pero no soy amigo de ellos No me vengan con cosas raras No cositas raras no Bro Porque todos están secuestrados Y tú eres el único que atendió el celular Uy Mirá Yo lo que te puedo decir Es que no sé nada Bro ¿Viste esa tonada? Esa tonada ¿Viste? Tiene esa tonada Bro pero estos últimos días Nos vinieron como Más de 10 enigmas a atacarnos O sea Tú tienes algo que ver Yo sé que tú tienes algo que ver Además yo te espié una vez Y tú tienes el libro de ellos Que estaban buscando Yo te espié Y tengo todas las pruebas Dejen de ver películas Y si están aburridos Se van al baño Se hacen una paja Y se acuestan a dormir Ok No me molesten más Con los enigmas Los haters Batman Robin Y Spiderman ¿Sabes qué? Muy chistoso Carlitos Te tiene que decir algo Bro Me cansé Me cansé de todo esto ¿Sabes qué? Eres un mentiroso Chicos Yao es un mentiroso Y él tiene que ver con los enigmas Así que ahora te voy a filtrar El tema musical Los jefes de YouTube Te voy a filtrar El tema Carlitos dale En serio En serio Tienes que aceptar todo Si no Carlitos Te lo va a filtrar Dejen de hacer locuras Yo no tengo nada No filtran Chicos Chicos Acá tengo el tema Miren Acá tengo el tema Devuelve a todos los chicos De la mansión Y entrégate de una vez Eres el enigma project Yao Uy Es Pucha para casa Pucha para casa No 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 Lo vamos a filtrar Lo vamos a filtrar Cortó 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 Chicos En este momento Voy a filtrar el tema musical De Yao Cabrera Con YOLO y todo El team Wi-Fi Los jefes de YouTube Estamos acá Se lo vamos a filtrar Y también descubrimos Que Yao Es enigma project Porque primero Tenemos bastantes pruebas Que lo afirman Contesta Se está negando Dice que está comiendo Además tiene a Candy almorzando Cuando Candy también debería estar Ahí secuestrada Y dice que ya viene para acá ¿Quién? Si estuviera preso ahí No hubiera podido venir Eso es enigma project Ven bro Es momento de que se lo filtres Dale play bro Dale 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 Sigue Se lo merece Hablar mal de nosotros Es tu solución Pero no Felicidades Has captado Nuestra atención Cualquier precio Con la rica Esa moja Chicos Chicos Si quieren mirar Voy a mostrar Otra partecita Un poquito más acá Que es lo que dice Yao Ok chicos Mira Voy a mostrar acá Que es lo que dice Yao Escucha Ustedes no tumban el club Es una tiradera ¿Una tiradera? ¿A quién chicos? Comenten acá ¿A quién es esa tiradera? Y para que escuchen La parte de Javi De Kande De Kande De Sasha De los demás integrantes De Yolo Juanpa Vamos a hacer una meta ¿Qué te parece una meta? ¿Qué te parece la meta De 5.000 likes? 5.000 likes Y tenemos que subir En 3 días Tenemos que llegar A 20.000 suscriptores Así que chicos Mira Si llegamos a esa meta El video se sube el sábado El viernes Voy a estar publicando Otra parte de los demás cantantes Ok Bueno La de youtubers Ok chicos Así que vamos Quiero que se suscriban Y le den like al video Chicos Ok Vamos a llegar con esa meta ¡Viene Yao! ¡Viene! 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 ¡Viene por allá! ¡Viene! 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 ¡Ya no nos quiere hacer daño! ¡Jesucristo! ¡Vamos todos a escondernos! ¡Ya! ¡O puede venir incluso Con todo el ejército De los enemas! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Están listos! ¿Están listos? Vamos Ya hecha seguro Y vamos a planear algo Ayúdanos todos Podemos luchar Y si entramos Tenemos un hater con nosotros Tenemos un ladrón Te tenemos a ti Y me tienen a mí Vamos a llamar A todos Y un arma Y tenemos a todas las parceritas Y parceritos Y a todo el team Así que vamos Preparados chicos Están golpeando Están golpeando chicos Pero antes de todo esto Voy a filtrar el tema musical Como están escuchando acá Siempre fue as un soñador muy loco Nunca me rendí Luchando poco a poco Y cuando el cielo vi Yo dije hoy lo toco Y desde ahí seguí Sin perder el enfoque Pero espera Diago está golpeando Voy para allá Chicos quiero que lleguemos A los 5000 likes Y quiero que crezcamos Hasta el viernes Porque el viernes Voy a estar publicando La otra mitad De todos los cantantes Youtubers ¿Ok? Dime ladrón ¿Te parece? Si imbécil Voy a estar filtrando Todo el tema musical El viernes Quiero que lleguemos A 5000 likes Y que crezcamos A 20.000 suscriptores Así que chicos Comparte el video Con todos los fans De Wi-Fi Para que escuchen Este avance Otro avance más Acá Ahora sí que tiro beef Así que prepárense Dicen que disparan Y es todo un cuentito Para internet Decir que sos picante Y que esto no era Un negocio Y trae dorito Después me robaste Que soy tu socio Vamos que preparen Vamos Está golpeando Bro vamos Ven Abre la puerta el besito No voy a abrir Abrelo tú Calito Tú fuiste Te desataste Todo esto bro Saca 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 Todo eso Espera Espera Chicos Les tengo una gran sorpresa Para todo el team Carlitos Si una grandiosa sorpresa Que solamente 100 personas Podrán disfrutar Por día Si solo 100 personas Por día Así que Carlitos Cuéntanos Que sorpresa le tienes Al team Carlitos Son 10.000 seguidores En Instagram Chicos 10.000 seguidores En Instagram O sea Si tengo una cuenta De mil Voy a tener 11.000 seguidores Exacto Parse Pero espera Que tengo que hacer Para ganarme Esos 10.000 seguidores Tan solo es en dos pasos Primer paso Ir al link en la descripción Que va a aparecer acá Segundo paso Una vez que hayas abierto Esa página Tienes que buscar El botón que dice Abrir o registrarse Y ahí Solo colocas Toda la información De tu Instagram Y automáticamente Se van a recargar Todos esos seguidores Parse Espera Así como está sucediendo acá Exactamente Ojo Es válido Solo 100 personas Por Así que team Carlitos Todo el mundo Vayan ahora A este link En la descripción A este que está acá Así que no pierdan esto Solo 100 personas 10.000 seguidores Con un zapato Me estás jodiendo Con un zapato Pueda duro Dale Dale 3, 2, 1 Ay